Hola amigos, y hoy nos place volver a recibir a un amigo de la casa, es el doctor Iván Silva. Él es médico especialista en podiatría. Y vamos a tener un tema sumamente interesante, pero primero buenas noches doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muy feliz, muy feliz de estar por acá. Y qué bueno que vuelve a esta su casa. Doctor, ¿cómo nosotros podemos saber si tenemos hongos en las uñas? Sí, mira, los hongos a diferencia de las bacterias y de los virus, pues son microorganismos que a la ciencia, a los médicos, pues nos dan mucha agua a beber, como dice la gente, ¿verdad? Las bacterias, pues nosotros tenemos los antibióticos contra las bacterias, contra los virus tenemos antivirales, tenemos también las vacunas, para las bacterias también tenemos vacunas por algunas bacterias. Pero los hongos tienen características muy especiales y se hacen bien difíciles de erradicar. Afortunadamente, las infecciones por hongos no son muy frecuentes, pero sí, ellos cuando atacan, lo hacen de una manera muy agresiva y puede eso costarle inclusive hasta la vida a los pacientes. ¿Hasta la vida? Así es. Mira, los hongos le gustan mucho las uñas y le gusta mucho la piel. Además de eso, ellos también pueden atacar la faringe, pueden atacar el esófago, pueden atacar los pulmones, el cerebro, los ojos. O sea, doctora, espere, espere, usted me está diciendo que si una persona que puede tener unos hongos en las manos, esto se puede transmitir y hacer como una migración a otras partes. Así es. ¿Por qué? Porque ellos son muy susceptibles a los cambios del sistema inmunológico de los pacientes y de las personas y también los cambios climáticos. Por ejemplo, a los hongos le fascinan las cosas que están oscuras, que están húmedas y que están calienticas. Es decir, le fascinan esas tres cosas y ahí en los pies especialmente, pues se dan esas condiciones con muchísima facilidad y por eso erradicarlo de las uñas de los pies es bien, pero bien difícil. Es decir, cuando los hongos atacan las uñas de las manos es más fácil eliminarlos porque ahí no se dan las condiciones. Pero cuando se erradican en las uñas de los pies y en la piel de los pies, pues se hacen muy, muy difíciles de curar. ¿Cómo nosotros podemos saber si tenemos una infección en las uñas, por ejemplo? Lo primero que aparece son los cambios en la coloración. Puede ser manchitas blancas, pueden ser un color amarillento, color negruzco de las uñas, rayas negras, manchas negras. Después que pasa esa etapa, pues el hongo empieza a ahuecar las uñas, empieza a deformarlas, especialmente las engrosas, las pone muy gruesas y las pone muy duras. Las pone oscuras. Y dependiendo del hongo puede ser amarillo, puede ser blanco o puede ser negro. Pero una pregunta entonces en esa parte, ¿de acuerdo al color es como lo grave de la enfermedad? No, no es lo grave, pero sí va a ser la diferencia entre un microorganismo y otro. ¿De qué hongo es? Por ejemplo, hay un tricofitum que produce una coloración negruzca, que se llama tricofitum negrum. Y hay otro que se llama tricofitum rubrum, que produce una coloración medio amarillenta, medio blancuzca. Y por eso nosotros podemos más o menos diferenciar un hongo del otro. En los pies, el hongo más frecuente es el tricofitum rubrum y especialmente ataca las uñas y ataca la piel de los pies. Entre los dedos, el famoso pie de atleta, lo produce el tricofitum mentagrofitum, que es otro tipo de hongo que rompe la piel y produce un exudado. Es decir, produce como una secreción, a veces un poquito maloliente y especialmente se ve entre los dedos. A veces las infecciones de hongos pueden estar complicadas con infecciones bacterianas. Al mismo tiempo, tú puedes encontrar una infección debajo de una uña por un hongo y también por una bacteria. Al igual que también... Es una mezcla complicada. Una mezcla bastante complicada. Y también puedes encontrarlo el hongo entre los dedos, también sumado una infección por una bacteria. Doctor, entendemos que si una persona está padeciendo en este momento la situación, lo ideal es ir al médico. Pero hay algunas cosas que usted ve muy común en consulta, que la gente entiende que lo puede resolver en casa y que puede usar. ¿Qué si tal polvo? ¿Qué si tal cosita? ¿Qué si yo puedo resolver con un ácido tal, con alcohol? O sea, ¿qué cosas la gente hace que lo que hace es más daño? Mira, la verdad es que tu pregunta es genial y yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿qué usted ha usado? Y mira, son tantos los remedios que se usan que van desde la pasta de dientes, el alcohol, el cloro, desinfectantes del hogar. No desinfectantes que son para la piel o para los seres humanos, sino cosas que son tóxicas. Es decir, que son tóxicas para la persona. Claro. Y que en realidad el hongo lo único que hace es reírse de eso. Mira, de los microorganismos más difíciles de eliminar, especialmente los quirófanos, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener los quirófanos bien estériles, son los hongos. A veces a esos hongos tú le pones sustancias que eliminan casi todas las bacterias, que eliminan todos los virus, pero que no eliminan el hongo. Doctor, entonces ya sabemos que no inventemos, no podemos ponernos algo si no sabemos. Hay que ir al doctor. ¿Cómo le contactamos, doctor? Muy bien. Es muy fácil, me pueden contactar por las redes sociales, Iván Silva o doctor Iván Silva. Y me encuentran fácilmente por Google e Instagram y Facebook también. Bueno, pues perfecto. Bienvenido de nuevo a su casa. Esperamos que ya esté más constante porque sus recomendaciones son muy, muy, pero muy buenas.